Quiero a estos dos, míralo, a estos dos. Ahí, ahí, esos dos. Hola, ¿qué tal mis hermanos salvajes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dying Light. Aquí voy en el modo bestia, señores, en el modo zombie, en el modo cazador. Y hay unos por ahí que quieren revancha, el mangú y el champion. Así que le vamos a dar su revancha, o mejor dicho, matanza. Venga, me dieron la bienvenida y me están diciendo que cómo usar el zombie, pero ya eso lo tenemos claro. Vale, y ya vemos un signo como de interrogación. Eso significa que me están usando camuflaje, uno de ellos. No pasa nada, porque yo sé muy bien hacia dónde se dirigen esto, vale. Aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay uno. Y aquí voy yo. ¡Oh, shit! Espérate, venga. Ajá. ¡Uh, espérate! Me escapo de aquí, vale. No le pegue a nadie. Ok, ok. ¡Al suelo! ¡Oh, oh, shit! Están opestos dos, están opestos dos. Espérate. Vale. ¡Uh, cuidado, bro! Ajá. Andan como hermanitos, ¿no? Ok. No pasa nada. Yo, en vez de ir detrás de ellos, como ellos se lo están esperando, yo me voy a ir por aquí. Venga. Me voy a ir por aquí. Me están atacando mis nidos. Y ahí está el champion. ¡Champion! Ajá. Ven acá, champion, un momentito. ¡Ahí! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡No, muévete! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Muévete! ¡Oh, shit! Muévete. Vale, vale, vale. Es que viene detrás de mí, pero no tiene luz. No tiene luz, bro. ¿Se te olvidó que no tiene luz? Vale. Ahora voy yo a por ti. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡What! ¡Oh, shit! Vale, vale, vale. Uno menos, por lo menos. ¡Corre, corre, corre! Has abordado al champion. Vale. El mangú me interrumpió. El pobre champion no tenía luz y salió huyendo para donde su compañero el mangú. Pero ni eso lo salvó, bro. Esta bestia es muy salvaje. Ok. ¡Eh, mangú! Que te veo, eh. Ok. Y ahí te voy a sacar yo a patada, bro. Ahí. No, no. Espérate, espérate. Por aquí. ¡Oh, shit! ¡Uh! ¡Uh! Que viene el champion ya, cojones. Vale. No puedo... Vale, vale, vale. Hay alguien que se está uniendo. N ha abandonado la sesión. Supuestamente esto era privado. Creo que ellos lo pusieron privado. Bueno, ahí llevan un nido y llevan una muerte. Vamos ahí, señores. Vamos ahí. Venga. Me voy a aparecer por aquí delante. Me voy a andar... Ajá. Con estrategia nueva. Míralo. Míralos aquí. Míralos aquí. Espérate un momento. Ahí. ¡Bum! ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas, champion? ¿Dónde iba? ¡Bum! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Shit! Me mataron. Me mataron. Pero a ver si se salvan de mi horda de zombie. Mira. Tu horda de zombie han eliminado a Champ Gamer. Tengo que volver rápido. Vamos. ¡Uh! ¡Oh, shit! Champ Gamer ha cerrado de vivido por Mangu. ¡Shit! Ok. No pasa nada. No pasa nada. Estos cabrones están jugando bien, ¿eh? Ok. Que yo tengo truquillos, señores. Que yo tengo truquillos. Espérate. Nadie puede con el Venom en modo zombie. ¿Qué me estás contando? Vamos. Tengo que darle dos muertes. En esta. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo. ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¿What? Y le di dos muertes. ¡Ja, ja, ja, ja! Y le he dido muerte. Vale. Le he dido muerte. ¡Uh! Quiten del medio. ¡Uh! Los zombies quiten del medio. Cabrones. ¿Para qué estoy matando a mis propios compañeros? Por el gusto. Mira. Quita del medio. No te quejes. Quita del medio. ¡Cojones! Ok. Por aquí viene. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¡Uh! Viene el Mangu. Nuestro compañero el Mangu. Míralo. ¡Uh! Ok. 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 Ahí está el champion. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Me canceló. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Champion. No te busques la muerte, bro. Déjame escapar. Míralo. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde está? ¡Shit! Si esa era mi oportunidad. Pero como no tenía... ¡Ay! ¡Oh! Espérate. ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Escapa! ¿Qué estoy haciendo? ¡Escapa, bro! ¿Qué haces? No te pongas esas peleas así directas. ¡Uh! Que está aquí. Míralo. ¡Oh! ¡Shit! ¡Bro! ¿Y si te tiro eso ahí? ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! La ola del zombie no le va a hacer nada ahí desde arriba. La ola del zombie tiene que... Tiene que estar abajo. Porque si están subidos en edificios, los zombies no llegan ahí arriba. Al menos eso es lo que creo. Ok. No pasa nada. Me están dando muerte, señores. Y destruyendo los nidos. Vale. Pero hay tres muertes. ¿Vale? Hay tres muertes. Y me han destruido un nido. Y están en camino de destruirme el otro. Es hora de atacar con fuerza, señores. Con todo lo que tenga. Así que aquí se dirige la bestia. Ajá. Ahí está el champion. Vamos. Vale. ¡Uh! Ok. Ok, champion. No. Pero, ¿qué cojones? Espérate. Si eso no... ¿What? Me quedé atorado ahí. ¿Cómo es que no lo ataqué con... Con mi ataque? Que yo le hago corriendo. No entiendo. Porque eso fue lo que intenté. Si lo tiraba de ahí, el champion iba a pillar un daño bastante grande. Porque caerse de esa altura... Incluso podía hasta morir. Ese era mi plan. Pero no... No me funcionó por alguna razón. Ok. No pasa nada. El mangú, obviamente, está usando camuflaje. Es su estrategia favorita. Pero lo que él no sabe es que yo sé... Para dónde... Hacia dónde se dirige. ¡Uh! ¿Qué? ¡Oh! Champion. ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Uh! Ok. Ok. Era jugando, bro. Ajá. ¿Dónde está el mangú? Que mangú anda por aquí. ¿No? Oh, el mangú ya andaba allá adelante. ¡Uh! Ok. Voy hacia dónde el mangú. Que es el que me está destruyendo los nidos. Ven acá, mi niño. No. Ven acá. ¡No! Ahí. ¡No! ¡Uh! Corre. ¡No! Me mató igual. ¡Shit! ¿Qué arma están usando estos cabrones? Vale, vale. Es que al menos lo dejé ocupadillo con zombie ahí. A ver si esos zombies me matan a alguien. ¡Uh! ¡Eso! Mataron al mangú. A ver. ¡Uf! El champion lo debe estar reviviendo. A ver si me da tiempo a llegar antes de que él lo reviva. Que por ahí de igual manera andan zombies. Vale, 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 vale. No. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Ok. El mangú tiene poca vida. Así que si ataco al champion y lo dejo herido. Ven acá. Ahí. Ahí. Eso es. Lo dejé más que herido. Lo dejé muerto. ¿What? Vale. Ah, mi niño mangú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. Ok, ok. Me canceló. Oh, oh. ¡Damn! ¡Damn, mangú! El mangú no está jugando el cabrón este. Con metralletas no, bro. ¡Shit! El mangú no se anda... Uh, espérate que por aquí viene el champion. A ver si... A ver si reviento el mangú este. ¡Ay! Oh. Ok, ok. Cuidado que me va a querer reventar. Ok, ok. Vale. Aquí vienen los dos. Aquí lo tenemos a los dos. El cual se me... Uh. El champion está entretenido ahí destruyendo un nido. Esto es mi oportunidad. Oh, shit. No, me atrapó. Ok. Vale, vale, vale. Vamos. Ok. Me destruyeron otro nido. Cuatro muertes llevan y le quedan dos nidos. Ok. ¡Uh! ¡Uh, bro! No sabía que este venía por aquí. O sea que yo soy el cazador, cabrón. El cazador aquí soy yo, mangú. Ok. Ahí. ¡Oh, oh! ¡Tío! Me evadió ese ataque. Espérate. Placaje evadido. Ok. Me evadió el placaje. Ven acá, mangú. Ok. Vale, vale, vale. Ok. Voy a por el champion. Que ya tú me tienes... Ya tú me tienes cogido. Voy a por el champion. Que es el que está más cerca de los nidos. Mi prioridad es defender los nidos. Y matarlos. Claro está. Pero... Uh. Espérate. Vale. No debí usar eso ahí. Porque me le pude escapar de una manera más fácil. Pero bueno. Es lo que hay, bro. Vamos a hacerle... ¿Dónde están? Vale. A ver si le apago las lámparas ahora a estos dos. Ahí. Ok. 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 No. Ahí. Ahí. Eso es. A los dos juntos. Ey. ¿Qué tal? Me voy a recuperar un poco. Me recupero un poco, ¿verdad? Ajá. Y me está atacando. Ven acá. No, no. Corre. ¿Qué haces, bro? Ataca. Ahí. Uno. El otro no me va a dar tiempo a matarlo. ¿Eh? O sí. A ver. Sí. Sí. No. Corre. ¿Qué haces? Ahí. No. Pero. ¿En serio? A ver. Oye. Shit. Champion. No. Vale. Me escapo. No. Pero escápate, bro. Escápate de verdad. Ahí. Ok. Ok. Escápate. Escápate. Vale. Ok. Vamos a defender. Ok. Por ahí viene. Me están mirando los dos. Me están mirando. Ok. Ok. Me tienen la ubicación cogida. ¿Y ahora? Ajá. Oh. Por aquí viene este. No. Espérate. Que este le va a arruinar la partida a estos dos. Si él no sabe lo que está haciendo. Así que. Uh. Voy a atacar. Me voy a. Me voy a mantener enfocado en. En el Champion. Y Mangu. Porque yo no sé que tan bueno es. Es. Y aquí. El que se acaba de conectar. Ellos debieron. No. Uh. Ok. Debieron dejar la partida privada. Porque ya se puede. Poner privada. Pero parece que se les olvidó. O no sé si. Ok. Ok. Me queda. Uf. ¿Sabes qué? Me queda un solo. Un solo nido, bro. Me han estado destruyendo todos estos cabrones. Vale, vale, vale. ¿Quién es este? No. Este no. A ti no te voy a reventar, bro. Quiero a estos dos. Míralo. A estos dos. Ahí. Ahí. Esos dos. Ok. Ok. Ven. ¿Dónde va, bro? Ah. Ahí. Revién. No. Uh. Lo salvó. Lo salvó el cabrón este. Bro. Lo salvó. El champion iba a ser carne frita, bro. Madre mía. Vale. Lo salvó el tercer jugador. Ok. No pasa nada. Pero que yo no quiero atacar a ese. Porque no sé qué tan bueno es. Y la revancha es de chamito y el mango. Uh. ¿Dónde me metí, bro? Vale. Que me destruyeron el... ¿Y dónde estoy metido en autobús, bro? What the fuck? Bro. Sal del puto autobús. Madre mía. No. Ya me... Ya perdí. ¿Ya? ¿Ya? No. Le queda... Vale. Uh. Zonas restringidas. Cuidado. No. Ya. Ya me lo destruyeron. Ya. Este no... De aquí no me salva nadie, señores. Míralo. O puedo matar a este mientras. ¿Quién era este? Me da igual quién sea. Ya yo morí, eh. ¡No! Buena derrota, eh. Buena derrota. Muy buena partida, señores. La verdad que sí. Se la montaron bien esta vez. Y... Y me ganaron. Obtuvieron su revancha en vez de otra paliza. Así que, señores. Presionen ese botón like. Déjenme sus comentarios de qué ustedes opinan. Esta partida. Qué tal les gustó. Y nos vemos en la próxima matanza. Porque la próxima no me la ganan, eh. Nos vemos en la próxima matanza. Gracias por el apoyo, señores. Chao, chao. Yeah!